Hey, muy buenas a todos aquí, soy Comiandoseco Un nuevo video, estamos con más Calvote y Warzone 2.0 Y tenemos video con la Baspe El subusilo, el video prácticamente que Ha recibido una mejora increíble esta actualización Y que le han metido pues más daño en todos los Alcances que tiene, y también le han metido más Alcance en general, así que no hace que Sea mejor, por ejemplo, que la MP5 Y que la Basne y tal Pero hace que sea más consistente que antes Y se puede llevar perfectamente, pues incluso Para arranque, yo lo he llevado para arranque y me ha ido bien, ¿no? Diríamos que ahora se ha quedado como una especie de MP7 Más o menos, o sea, no es que mate Increíblemente rápido, pero mata Algo mejor que antes, y encima no se mueve mucho Y tiene mucha agilidad, o sea, apunta muy rápido Y tal, de hecho esta clase es una clase Muy parecida a la MP5 y que Se basa en apuntar Rapidísimo, ¿vale? Y tiene bastante alcance Así que por aquí veis los accesorios Si es que de cara arranque se puede llevar, pero Dentro de la Digamos, de la lobby de arranque No deja cambiar accesorios, es un bug, ¿vale? Pero bueno, si queréis poner ajustes Poneos yo que sé surgimiento y ya está Y podéis poner ajustes Y bueno, como vais a ver en galería de tiro Pues el arma apunta Muy rápido Corres muy rápido con ella Y la verdad es que no mata nada mal Y se controla bastante bien, o sea Se va un poco hacia arriba y tal El recoil no es que sea demasiado complicado Hace alguna vez entre medias Pero bueno, se puede controlar bien O sea, es un arma que Realmente de cerca Que es lo que tú quieres con ella Va increíble Así que nada, gente Espero que os mole Al lío Eh, arriba, ¿no? ¿Dónde estabas tú? Estoy, lo pillo Arriba, sí, de estos pasos Arriba, otro más Arriba, otro Un tiro En las cabañas de la izquierda hay uno En el bar hay gente Sí, en el bar están pegando Pero aquí tengo uno a la izquierda Me ha metido uno Se pincha este Arriba en el restaurante Y abajo en el jacuzzi Me ha metido uno Tengo el jacuzzi Y creo que De foca había caído gente Posiblemente El helicóptero no es de bots Está volviendo Bueno, están en El helicóptero quiere pelea, eh Voy a pillar el globo Y voy a ir para allá volando En plan a dónde están esos Quiere pelea, quiere pelea Lo ha tirado Voy en globo, voy en globo Don Camarón me sigue Están en el tejado Te va el otro por abajo Por las tiendas Tío, puta Te ha tirado un RPG Tengo dinero para... Bueno, te dejo aquí en la tienda Bueno, tú has comprado antes, ¿no? Bueno, aquí da igual ya Ya da igual Han tirado tienda portátil en... ¿Puedo apuntar al dron? No Han tirado tienda portátil Encima de... De eléctrico Han tirado artillería ¿Se rompe la tienda? ¿Con artillería? En principio Se le da, supongo que sí La han tirado también racimo de... Ah, no, han tirado yo racimo a la izquierda Estarán en segunda planta Mientras subes voy a pillar el helicóptero Tengo aéreo, voy a tirárselo No, tiene que entrar, retira aéreo Se lo come uno, ¿eh? Por la derecha Sale uno Está en segunda planta Se mando por el ventilador Es un calvo por ahí Sí, este El que decía yo ¡Joder, chieto! Tiren minas Ya no matan tanto las minas, eh Menos mal No, aquí te ha dado daño de armadura Eh, me miran de derecha Bien, ha sido ¿Dónde están? ¿Dónde están? Protección 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 de mierda Me ha tirado uno Me ha tirado el gula Tenemos uno Por fuera, nos vienen por fuera Otro equipo, ¿no? Vale, voy ¿Qué es eso? Te baja, te baja, te baja ¿Tatuales? No, single, single Single Automático Ah, lol Suena muy fuerte Del monte Sí, abajo es la chica que te he dicho yo Pero creo que está abajo del todo Seguramente se ha ido abajo del todo No, 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 está aquí Está ahí En el búnker Esta era, sí Me he ocupado de ese Creo que era esta Sí, sí El otro está abajo Este está aquí arriba en el monte, ¿no? Le he dado En el monte hay otro Aquí arriba En el monte este de aquí arriba Es ese Ese que ha marcado el compañero Son más, ¿eh? Puede ser Sí, un abatido Dos abatidos Me mato a este yo Los del castillo están con el sniper muy pesados ¿Tienes sniper? No, ¿no? Esta vez Está ahí Está quieto Abajo Bueno, vamos a cerrar, ¿no? A mí no me marca nadie Ah, me marca uno Me marca uno lejos Y aquí abajo hay uno en el globo A mí se me aboca Solo me marca Aquí abajo del globo tenemos uno Y tenemos un equipo de dos detrás Si quieres cerrarles tenemos dos aquí abajo En plan en los pisos Vale Uno tiene fantasma, creo No me marca nadie Qué guapo Pues estos son dos No tiene fantasma Están en la parte derecha De los pisos ¿Saldrá por la piscina O por arriba? ¿Qué hace? ¿Por qué están campeando tanto? Se mueren Arriba Ah, son tres Bueno, que se muera, ¿no? Que se muera lo feo Están muy camperillosos, tío, ¿no? Cae un tío delante Un gulag Munición aquí ¿Siguen en el castillo campeando? Este está abajo Aquí a la izquierda tenemos los que han caído Aquí hay tres, ¿eh? Tío, se me ha potado Voy al minimapa, tío No me sale a nadie Aquí hay tres Uno tiene fantasma Están, no Están los tres aquí Segunda planta, creo Sí, están aquí abajo A ver si puedo desde arriba Piquear alguno Desde aquí Sí, se cambian al otro lado Se cambian al otro lado Por la pasarela Están aquí dentro, creo Por lo menos dos Te salen los tres Están aquí abajo Otro al fondo Otro al fondo Otro más, sí Me he tirado Un momento Subo por aquí Se ha tirado, se ha tirado afuera Aquí abajo Tengo gente Eso está craqueado, ¿eh? En rombo Abatido ahí abajo Rematado Están aquí abajo pegándose Sí Oh, tengo otra mina ahí arriba, ¿no? O me ha pegado desde abajo Ese es tú, vale Estaba por la izquierda con fantasma Estaba por aquí arriba Estaba por ahí, sí Me ha disparado a mí ¿Voy a lanzar humo? ¿Es mayor? ¿Es mayor? ¿Es mayor? ¿Es mayor? ¿Piña? Cuidado Voy ¿Cuánto te ha tirado? ¿Te ha tirado 80 piñas y 80 stuns? Me ha tirado dos aturdidoras, una granada Me ha tirado un sacado también Te ha tirado dos granadas 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 Te ha tirado dos granadas